Esta semana culmina la zafra 2023 y en el ingenio el general Milton Fonseca de Copeagri RL ya registran una baja en la cantidad de molienda que se tenía proyectada. Se pretendía una molienda de 262 mil toneladas de caña de azúcar, sin embargo se alcanzarían unas 245 mil toneladas, es decir, un 6.5% menos de lo proyectado. La expectativa de producción era de 644 mil bultos de azúcar, pero se llegará a unos 570 mil bultos. Esto se debió a la falta de aplicación de fertilizantes el año anterior, debido a los altos costos que tienen los insumos, lo cual se ve reflejado aquí. Habíamos proyectado una molienda de 262 mil toneladas, realizamos un ajuste hace unos días a 245 mil, eso es un ajuste del 6.5% menos y una proyección estimada de 570 mil bultos telquel. Esos son nuestros datos proyectados y estamos a 8 o 10 días de finalizar. Tuvimos una disminución, esa disminución del 6.5%, producto de una menor productividad. Recordemos que el año pasado, en el 2022, hubo menor atención en los campos, sobre todo los productores, por la aplicación de fertilizantes, que estuvo muy cara a las materias primas, y eso lo reflejamos hoy con niveles bajos de productividad. Los productores en promedio tienen 55 toneladas por hectárea, lo deseable serían dar cerca de 85 toneladas. Ese diferencial nos ha afectado en disponer de materia prima suficiente, de acuerdo a las estimaciones. En este 2023, las condiciones climáticas influyen mucho desde el campo hasta la industria. Realmente sí, estamos por finalizar, estamos proyectando el cierre de la molienda del ingenio general Milton Fonseca, la molienda número 49, está prevista para el cierre entre el viernes 31 de marzo y lunes, y perdón, y sábados, primero de abril. Todo depende del clima, todo depende de las lluvias. Este año ha sido simplemente extraordinario, desde el punto de vista de la afectación del clima. El ingenio venía manejando hasta el día 45 indicadores muy bien, muy bien, desde el punto de vista de la molienda, la extracción, la recuperación. Sin embargo, estas dos semanas de lluvia que llevamos nos ha afectado desde el campo, con la materia prima, la calidad de la materia prima, y en industria, pues indudablemente, todos los indicadores de eficiencia se han afectado, tratamientos de jugo, cachaza, y los indicadores de recuperación. Producto de la lluvia, dado que la materia prima se contamina de mucho lodo, y también se deteriora, dado que la operación de campo ya no funciona de la misma manera. Digamos, nosotros siempre requerimos moler la caña en menos de 24 horas, y con las lluvias se nos ha dificultado mucho. Pero bueno, en realidad, siempre lo hemos dicho, todas las afras son diferentes. Cabe indicar que más de 2.108 productores entregan sus toneladas de caña que representarán un ingreso importante, tanto para los cañeros como para la región, estimado en unos 11.000 millones de colones. Pérez, Celedón y Buenos Aires representan alrededor del 7% de producción de caña del país. El primer cantón posee 2.725 hectáreas, mientras que el segundo cuenta con 1.250 hectáreas, ambos con 421 fincas pertenecientes a productores, y 54 fincas de producción propia del ingenio. Existen cinco romanas o centros de acopio, donde el productor entrega las toneladas de caña para el proceso de la molienda. Estas se ubican en Pavones, Lagunas, Porvenir, Sonador y El Pilar. El ingenio, el general Milton Fonseca, tiene una capacidad de molienda de 4.000 toneladas métricas de caña por día, 180 por hora. Para esta zafra se realizó una inversión de 1.600 millones de colones en reparaciones, mantenimientos e inversiones de la planta.